¿Cuál es el punto de inflexión importante? Es un punto de inflexión importante. No quiere decir que el antisemitismo en Francia surgiera con el caso Dreyfus. De hecho, venía alarbándose, y además de una forma bastante preocupante, desde diez o doce años atrás. En 1882 es una fecha clave, porque comienza una crisis económica importante en Francia, donde se busca inmediatamente un chivo expiatorio. Y obviamente para gran parte de la sociedad francesa en esos momentos, los judíos, que además estaban siendo estigmatizados ya por una campaña muy fuerte desde la derecha católica fundamentalmente, donde se les acusaba de ser una pieza fundamental en el contubernio judeo-masónico para terminar con la Iglesia. Los judíos eran un objetivo fácil de estas campañas antisemitas. Lo que tuvo fue unas consecuencias que fueron muchísimo más allá de lo que se podía temer. O sea, fracturó a la sociedad francesa y de una forma bastante radical y bastante profunda. Y es una fractura que siguió pesando en la vida de la sociedad francesa hasta muy avanzado ya el siglo XX. O sea, que de hecho fue un acontecimiento, alguno lo definió como una guerra civil fría dentro de Francia. Y después se vivió también, digamos, con bastante intensidad en otros países de Europa, incluso en España. En España, digamos, la prensa española se dividió también entre drifusistas y antidrifusistas. Y, bueno, eso tuvo una importancia bastante grande. No solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto del concepto de guerra cultural que se ha acuñado después al final de esa época. Yo creo que el papel de guerra cultural fue importante para la aparición de una nueva categoría que todavía no existía en Europa, que es la de los intelectuales. Es decir, aquel grupo social más o menos exento de compromisos políticos o de compromisos económicos que adopta una posición ética y que defiende, digamos, causas, digamos, empujado por esta necesidad de compromiso ético. Hombre, digamos, con lo que ha llovido después, sabemos que los intelectuales no son una cosa tan heroica. Pero en ese momento, sí. En ese momento, digamos, aparece una categoría política que arriesga, como fue el caso de Sola, que decía, bueno, obviamente sé que me van a procesar y sé que mi compromiso me va a llevar a la cárcel, pero lo asumo. Y en ese sentido, digamos, esa posición del militante de conciencia, digamos, de alguien que asume, digamos, un compromiso, una causa por imperativos de conciencia, ni siquiera por imperativos políticos. O sea, yo creo que tuvo una gran importancia. O sea, que define, digamos, una figura que se va a convertir en una especie de poder espiritual. Paul Benichoux, que es uno de mis maestros de juventud, hablaba de la sucesión de distintos poderes espirituales en Europa que parten de la Francia del XVIII, donde el Saban, el filósofo, sustituye al cura, después el escritor al Saban, y después el intelectual, que sustituye al escritor. Y el primer intelectual el que tenemos justicia, digamos, de esa figura, digamos, en la historia europea y en la historia francesa en Milsola. Ha cambiado, hay cosas que permanecen. Aparentemente hay una deriva en estos momentos que podría verse como una involución, como una especie vuelta atrás en algunos aspectos. Por ejemplo, el antisemitismo rampante, digamos, que en Francia es cada vez más claro. En España también, en España se disfraza de antisemismo y cosas del estilo. Pero en Francia, desde luego, había habido un declive del antisemitismo durante los Treinta Gloriosos, después de la Segunda Guerra Mundial, y parece que vuelve a emerger. Pero ya con otros referentes distintos. O sea, ya no es el estereotipo del contubernio, del judío del contubernio, del contubernio judeo-mazónico, ahora es otra cosa distinta. Es Israel, es el Estado de Israel, el Estado racista de Israel, entre comillas. Todos estos estereotipos son nuevos dentro de la judeofobia o del antisemitismo. Pero realmente, digamos, esta especie de penchant fatal de la historia europea, como le llamaba Jean-Claude Milner, el antisemitismo sigue ahí muy presente. Música 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 Música